En contraste con la tradicional cuesta de enero, caracterizada por apretar los cinturones económicos, el sector automotor en este arranque de año sorprende al registrar un notable aumento en las ventas de vehículos. Es Carlos Palomar Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Veracruz y Tabasco, admitió que mientras las tendencias observadas en otros sectores económicos son de una disminución en la demanda durante el primer mes del año, lo contrario ocurre con la venta de autos. El sector automotor en este sentido en algunas ocasiones se comporta distinto a lo normal y vemos que enero y febrero son meses fuertes, nosotros lo atribuimos principalmente a que pues es también una etapa como de renovación, que la gente lo ve como una etapa de renovación y ya habiendo cerrado todos sus compromisos en el año, en diciembre, bueno ya empiezan a valorar sus opciones de adquirir vehículos nuevos, también la realidad es que vienen los cambios de modelo. El aumento en las ventas de vehículos no solo beneficia a la industria automotriz, sino que también impacta positivamente en sectores relacionados con el financiamiento y el de seguros. La activación del mercado está vigente y que además pues la adquisición de unidades nuevas, ya muchos modelos 2024 está siendo afortunadamente un éxito para todas las marcas y sumarle, bueno, la gran oferta que existe con toda la competencia que está habiendo ahora con la llegada de las marcas asiáticas, bueno, pues eso va a incentivar también al sector automotor a crear mejores herramientas y mejores maneras de atraer al público y pues lograr que mantengan vigentes con su marca. Este comportamiento podría tener repercusiones positivas para la economía en general. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.